No vas a encontrar quien pueda quererte así Así como yo te quiero y que te pueda entender No vas a encontrar por más que insistas en buscar Tu vida entera pasarás buscando en cielo, tierra y mar No es que yo piense que yo soy el mejor Pero te juro que un hombre como yo no lo encontrarás Me imitarás y hasta quizás se acercarán Pero es que nunca será igual Por eso sé que volverás Y es que yo soy la otra parte de ti La piel que cubre así tu cuerpo Y la razón de tu existir Oh, ya no pierdas más tu tiempo Buscando un hombre que ocupe mi lugar No, no vas a encontrarlo Tierra, mar y cielo Te alcanzarás buscando Seguro será en vano Y es que cuando te beso Siento vibra tu cuerpo No, no vas a encontrarlo Tierra, mar y cielo Y es que yo soy el hombre Que a ti te quiere tanto Por eso cada instante Oye, baby ¿Me recordarán, me recordarán, me recordarán? ¡Claro que sí! Y es que yo soy su hombre Coge piedra ahí No, no vas a encontrarlo Tierra, mar y cielo Te alcanzarás buscando Seguro será en vano Y es que cuando te beso Siento vibra tu cuerpo No, no vas a encontrarlo Tierra, mar y cielo Y es que yo soy el hombre Que a ti te quiere tanto Por eso cada instante Uy, muchacha Me recordarás, me recordarás, me recordarás Te dije que Esto es piedra Pa' ti ¡Esto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!